Buenas tardes a todos y muchas gracias por acudir. Vamos a intentar, aunque después del entusiasmo de Carmen María me resulta difícil contagiar, también ilusión por entender un poco la importancia de la intervención psicológica en estos programas de rehabilitación. Bueno, no sé, yo soy Carmen Oñate, soy psicóloga del Hospital Reina Sofía, pertenezco a distintas unidades, entre ellas esta unidad de rehabilitación cardíaca. Y voy a, no me preparo así nada especial, solamente voy a decir pues lo que hacemos en el programa de dos meses en cuanto a lo que se refiere a la intervención psicológica. Algunas cosas, bueno, pues las vamos a repetir esto, ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es un estado de bienestar físico, pero también psíquico y social, no solamente en la ausencia de enfermedad. Teniendo en cuenta esto, tradicionalmente la medicina ha considerado a la psicología como una disciplina complementaria, que si bien podía hacer bien al paciente, podía beneficiarlo, jamás se podía parangonar a los efectos de la farmacología o de la cirugía. Es decir, era algo positivo, pero prescindible. Esto hoy día es impensable porque con los resultados que tenemos de la psiconeuroinmunología sabemos perfectamente la importancia que tiene todo el tema de las emociones en la inmunocompetencia del paciente y la influencia tremendamente negativa del estrés en la salud, tanto física como psíquica. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la enfermedad o una situación de enfermedad tiene esos tres componentes, el biológico o médico, el psicológico y el social, si nosotros ignoramos todos los aspectos emocionales del enfermar y fundamentalmente de enfermedades como esta, como la enfermedad coronaria aguda o el cáncer o otro tipo de enfermedades degenerativas y demás, si nosotros olvidamos esos aspectos emocionales del enfermar, estamos ignorando una parte muy importante de la salud del paciente y de la evolución de esa enfermedad. Por eso, la tendencia ahora mismo y desde hace años es a trabajar en equipos multidisciplinares para procurar una atención, como me hubiera dicho Carmen, integral al paciente. Es decir, no vamos a coger la vertiente solamente y pensar que si la enfermedad solamente es de tipo biológico, una vez descubierto el síntoma, se puede poner el tratamiento y curar al paciente. Pero vemos por qué algunos pacientes evolucionan con el mismo tratamiento de una forma diferente a otros, porque hemos ignorado todos los aspectos emocionales del enfermar. Entonces, tenemos que tener en cuenta, bueno, que hay que trabajar, esto todavía es una antigua de las primeras fotografías que yo hice, un poco de cada unidad en la que yo colaboro del hospital para otro tipo de intervención, pero en la que ya vemos cómo trabajamos desde el hospital en estas unidades formadas por multitud de profesionales, no los que estamos aquí, cardiólogos, enfermeros y psicólogos, rehabilitadores, profesionales expertos en temas que tienen que ver con la salud y con la rehabilitación, asesores laborales, expertos en deshabituación tabáquica, en nutrición, en sexualidad, es decir, para atender de esa manera integral al paciente y fundamentalmente para atender sus necesidades, como he dicho antes, emocionales. Esto también lo ha comentado ya Carmen, sabemos lo que es la rehabilitación cardíaca, que el objetivo de un programa de este tipo, que yo siempre al empezar, el primer día le digo a los pacientes que en absoluto por la parte que a mí me toca o por lo que yo pueda aportar, sino por el conjunto de actividades que tiene un programa de rehabilitación cardíaca, es un lujo que la sanidad hoy día nos ofrece, nos quejamos muchas veces de la lista de espera, de todo esto, nos damos cuenta de lo que supone, aparte del proceso de hospitalización, de los estén, yo también siempre me cuento una anécdota con el primer grupo que yo hice, me dijo un paciente, es que usted no sabe lo que vale un muelle, que era el estén, y yo digo, bueno, el costo de todo un programa, no solamente el estén, sino todo el engranaje que hace y devuelve a un paciente después de un evento coronario agudo a una vida completamente normal a nivel físico, psíquico y también en su integración laboral. Estudios recientes demuestran que personas que han hecho el programa de rehabilitación cardíaca tienen casi un 50% menos de probabilidades de recaída en los primeros años que los pacientes que no han llevado a cabo ese programa, por tanto, esto nos anima tremendamente a tener esta ilusión por continuar y cada vez implicarnos más en estos programas de rehabilitación. En lo que la parte de la intervención psicológica se refiere, que es lo que yo quiero explicar un poquito, tenemos dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es reducir el impacto, tremendo impacto emocional que tiene un evento coronario en un paciente y ver cómo eso ha influido en su vida, en su vida a todos los niveles. Y después, el segundo objetivo es intentar disminuir el riesgo de nuevos eventos coronarios, minimizando aquellos factores de riesgo psicológicos que nosotros sabemos que son también muy importantes en la prevención. ¿Qué hacemos cuando un paciente, a mí me dicen las enfermeras, los cardiólogos, bueno, ya tenemos un grupo de 12 pacientes generalmente para un programa, para empezar un programa de dos meses, pues vamos citando individualmente a cada paciente para hacer una evaluación psicológica de cada uno y ver todo el funcionamiento psicológico de ese paciente después de ese evento coronario, valoramos todo. Su nivel de estrés, de ansiedad, su estado emocional, anímico, su capacidad de afrontamiento de las situaciones difíciles, el conocimiento de estilo de vida cardíaco, un montón de cosas. Y una vez que hemos hecho esa evaluación psicológica, elaboramos un informe de cada uno de esos pacientes y empezamos con las sesiones grupales, una sesión semanal, en la que trabajamos cada día pues uno de estos puntos o factores de riesgo que nosotros creemos que los pacientes saben, han oído hablar de que el estrés es muy malo, de que la ansiedad, de que determinados tipos de personalidad, pero no tienen un conocimiento profundo de hasta qué punto estos factores pueden ser cruciales en el desarrollo de la enfermedad. Y cuando termina el programa de los dos meses, el programa de rehabilitación, hay algunos pacientes que todavía tienen algún tipo de necesidad de apoyo psicológico y los podemos seguir en consulta externa y podemos ir haciendo un poquito de apoyo psicológico individual. ¿Qué trabajamos en cada una de esas sesiones grupales a lo largo de los dos meses? Pues en primer lugar, esas variables psicológicas que son factores de riesgo coronario. Todos sabemos que el estrés es el enemigo número uno de la salud, llamamos la enfermedad del siglo XXI. Luego trabajamos factores emocionales como la ansiedad y la depresión, bien previa o bien posterior al evento coronario. Características de personalidad, que también son un factor de riesgo. Esto en psicología llamamos patrón de conducta tipo A, es una manera de ser, que es un factor de riesgo cardíaco tan alto como el tabaquismo, como la hipercolesterolemia y que a veces es desconocido para el paciente coronario que esto existe. Y luego también trabajamos la necesidad del apoyo social en cualquier tipo de enfermedad, pero como decía Carmen, en estas enfermedades que afectan al corazón, al cerebro, también, por ejemplo, yo estoy en la unidad de tumores y en la unidad de mama, es decir, en psico-oncología, es fundamental también trabajar el apoyo social en el proceso de enfermar del paciente, es fundamental. Y también trabajamos luego, aparte de trabajar estos factores de riesgo coronario, para minimizarlos, ver también las consecuencias psicológicas que se producen en el paciente después de haber tenido un evento coronario, como son también trastornos emocionales, problemas de incorporación laboral, porque hay gente que se quiere incorporar muy pronto, gente que tiene miedo a incorporarse, porque no sabe si va a poder rendir, si va a poder hacer el trabajo que hacía, todos estos expertos en este tema también trabajan con los pacientes en todas estas cuestiones, cambios en actividad sexual, cambios en actividades sociales y de ocio, y también síntomas somáticos, porque los pacientes, una vez que han tenido un infarto, por ejemplo, ya cualquier tipo de malestar, creen que es que les va a volver a repetir. Esto nos pasa a todos, yo les pongo siempre el ejemplo, es decir, ¿verdad que todos, todos los días, al pasar por un sitio, nos damos un golpe en una pierna y decimos, ay, pero no nos damos cuenta? Y cuando tenemos una herida, nosotros decimos, todos los golpes me vienen al mismo sitio. Y eso no es cierto, es que entonces, como tenemos un daño, un dolor, pues parece que lo notamos más y nos hace más impacto, pues ocurre exactamente igual cuando una persona ha tenido un infarto, cualquier pequeño malestar físico piensa que puede ser un síntoma de que ha podido repetirle el infarto. Luego tenemos que trabajar esto. En cuanto al primer apartado, el estrés, nosotros sabemos que, como he dicho, es el enemigo número uno de la salud y que tiene unas consecuencias tremendamente negativas. Tenemos aquí los efectos negativos del estrés en la salud, que todos los hemos padecido, porque todos sabemos lo que es el estrés, porque lo hemos sufrido, pero cuando el estrés, que es necesario para vivir, dicen los especialistas que un organismo sin estrés es un organismo muerto, pero cuando ese nivel de estrés supera la capacidad que las personas tenemos de afrontar esas situaciones, es cuando se produce un desequilibrio emocional que es necesario tratar, porque tiene unas consecuencias físicas, ya sabéis que por el estrés puede aumentar la tensión, la respiración, la frecuencia cardíaca, pueden producirse problemas intestinales, dolor de cabeza, de piel, quien cuando ha estado muy estresado no le ha salido un herpes en el labio, unos estemas en la piel, se nos cae más el pelo, es decir, somos cuerpo y mente y no podemos separar una cosa de otra, las dos cosas van tremendamente unidas y lo que afecta a la mente afecta también al cuerpo. También el estrés tiene efectos en la mente, incapacidad para memorizar, para concentrarse, para terminar tareas, siempre decimos lo mismo, ¿qué pasa cuando una persona, nosotros, todo nos ocurre, vamos a ir de una habitación a otra y cuando llegamos nos acordamos de a qué íbamos? ¿Verdad? Esto nos ha pasado a todos, es que hemos perdido la memoria de pronto de una habitación a otra, no, es que nuestro cerebro está estresado y nuestra tensión dispersa y tenemos que pararnos a pensar y centrarnos. ¿A qué venía yo? Ah, ya me acuerdo, eso es el estrés. Tenemos, hemos dicho, trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión, también yo creo que la ansiedad es un término bastante conocido hoy día, aunque el nombre es relativamente moderno, antes, a mí me gusta más porque define más lo que se llamaba trastorno por angustia, es el agobio frente a una situación que nosotros no podemos resolver y entonces se produce una serie de síntomas que muchas veces se confunden con los síntomas de un evento coronario. una crisis de ansiedad, de pánico, puede generar todo este tipo de malestar y gente que tiene incluso sensación de morir por ansiedad. Entonces, es necesario darle a los pacientes una serie de estrategias que muchísimas personas con muchísima ansiedad y sobre todo después de haber tenido un problema de este tipo y tenemos que darle recursos para cómo manejar esa ansiedad. En cuanto a la depresión, pues también el ánimo no es una depresión como tal, pero la mayoría de los pacientes se vienen abajo, tienen estados emocionales muy bajos después de un episodio de este tipo, piensan que han perdido el interés por algunas cosas, que no van a ser capaces de rendir como antes, a veces pierden el apetito, se les altera el sueño, han perdido la ilusión, la autoestima, todo eso también es muy importante y en cada sesión, nosotros por ejemplo en una sesión, trabajamos el estrés y damos estrategias de cómo minimizar los efectos negativos del estrés. Estrategias que, como Carmen decía, tenemos todo tipo de pacientes con niveles culturales muy diferentes, tenemos que trabajar a niveles muy básicos, no podemos utilizar estrategias psicológicas complejas, tenemos que darle herramientas que ellos en su día a día puedan manejar y que puedan minimizar los efectos de estos factores. Y por último, de esos factores de riesgo psicológico de los que he hablado, tenemos este que es muy importante y es causa de muchísimos eventos coronarios, que es el patrón de conducta tipo A. Esto es una manera de ser, una personalidad que predispone al infarto agudo de miocardio. Y son personas cuando el día, la sesión en la que yo hablo del patrón tipo A, cuando he explicado qué es y qué características tiene, la mayoría de los pacientes dicen lo cumplo todo. Se identifican totalmente con esta manera de ser. Son personas muy competitivas, que para ellos todo es un reto en la vida, personas que siempre tienen prisa, que van rápidos a todas partes, comen de prisa, hablan de prisa, interrumpen a la persona con la que están hablando porque quieren que termine pronto, no soportan esperar, no soportan una cola. Son personas muy impacientes. Luego, también tienen una sobrecarga laboral importantísima. Son personas que piensan que han venido al mundo a trabajar y que para ellos el trabajo es el centro de su vida. Tienen más trabajo que nadie, tienen horarios de trabajo larguísimos, muchas veces desatienden aspectos familiares, pierden cosas del cuidado de los hijos, no pueden ir a las tutorías de los colegios, a las funciones de fin de curso porque tienen mucho trabajo, se llevan a casa a trabajo, trabajan los fines de semana, interrumpen las vacaciones porque tienen que trabajar. Y el último punto característico del patrón tipo A es la hostilidad. Son personas con lo que llamamos en psicología humor negativo. Tienden a fijarse mucho más en lo negativo que en lo positivo, a pensar que todo el mundo va a aprovecharse, que no hay nadie bueno, que todo el mundo es muy interesado, que la gente no hace las cosas porque sí, en fin, todo este tipo de cosas que llamamos hostilidad. Todo ese conjunto de factores es lo que llamamos patrón de conducta tipo A y que tenemos que trabajar muchísimo con los pacientes cardiológicos porque la mayoría, si no todos, tienen alguno de estos componentes entre sus características de personalidad, más los varones que las mujeres. Bien. Aquí le estoy dando al revés, perdóname. Bien. Y luego, un poquito la guinda de nuestro programa es esta. Es el enseñar a los pacientes a practicar mindfulness. Al principio, cuando yo me incorporé al programa, que ya estaba funcionando tiempo, creo, por las búsquedas que yo hice, que solamente otra unidad de rehabilitación cardíaca en España trabajaba ya con esta técnica, con los pacientes coronarios. Es una técnica fundamentalmente de reducción de estrés, pero que, aparte de eso, tiene una serie de beneficios para la salud física y psíquica tremenda. Y nosotros lo que hacemos es explicar a los pacientes qué es esto tan raro, esta palabreja tan rara de mindfulness, y sobre todo enseñarlos a practicarlo para que luego ellos, una vez que termine el programa, puedan en casa dos, tres veces a la semana, igual que aprenden a hacer relajación, igual que aprenden otro tipo de técnicas, también puedan practicarlo. Y voy a decir un poquito en qué consiste esto. Es una palabra que no tiene traducción literal al castellano, es una palabra inglesa, pero que más o menos significa atención plena o conciencia plena. Y está muy de moda en el mundo occidental, se utiliza en todas las disciplinas, en el deporte, en la empresa, en la educación, nosotros la utilizamos mucho en terapia, pero es una técnica milenaria, tiene más de 2.500 años de antigüedad y procede de la filosofía oriental. Pero nosotros solamente, no nos quedamos con ningún tipo de connotación filosófica ni religiosa, solamente nos quedamos con la práctica de mindfulness, que es lo que enseñamos a los pacientes, y que normalmente le vamos a llamar meditación. Luego lo que nosotros enseñamos a los pacientes es a meditar, con el fin de que puedan conseguir un equilibrio, en lo que hemos puesto en esta diapositiva, entre la razón y la emoción. Cuando están en consonancia nuestro cerebro con nuestro corazón, es cuando realmente nosotros nos sentimos bien emocionalmente. Cuando hay un desequilibrio entre eso, nos sentimos mal, no tenemos paz interior y nuestra mente está completamente llena de contenido, no la podemos calmar. Esto es lo que hacemos, intentar encontrar un equilibrio entre nuestras emociones y nuestra razón, con la práctica de mindfulness. Y entonces, para empezar, siempre pongo esta viñeta para entender un poco en qué consiste. Esta persona va paseando con su perro por la calle y delante tienen unos árboles y el sol. La persona, como va, con su mente llena, como veis, llena de pensamientos. Tengo que hacer esto, si me he olvidado de esto, tengo que recoger tal, tengo que preparar la mente a tope. Y esa mente llena hace que no pueda fijar su atención en lo que tiene delante. Y esto es lo que os decía antes y nos pasa a todos. A veces que vamos a un sitio y nos acordamos de a qué íbamos. O estoy leyendo un libro y resulta que hace tres páginas que no me he enterado de nada y tengo que volver para atrás. O he pasado por un sitio y me dicen había gente o estaba abierto. Pues no he fijado cantidad o termino de comer y digo, pero ¿me tomé el café o no me tomé el café? A veces, que cuando pasa una hora no me acuerdo de lo que he comido, todo este tipo de cosas, son producto del estrés, de la mente llena, de la mente, del mindful, separado. Sin embargo, el perrillo, ¿cómo va? Con su mente plena, porque no lleva más que la atención en lo que tiene delante, los árboles y el sol. Y entonces es totalmente consciente de lo que está viendo. Va con su mente mindful. Esto es la multitarea y esto lo hacemos muchísimo todos. Y yo, por ejemplo, los estudiantes que me dicen, uy, yo he aprovechado muchísimo el tiempo porque al mismo tiempo he comido. Estaba con el ordenador pasando unos apuntes, hablando con el móvil, con mi compañero que le estaba diciendo las actividades que tenemos. Y al final me ha cundido muchísimo el tiempo. Y cuando empiezas a hacer preguntas no se ha enterado de nada, ni de la mitad de la conversación con el amigo, ni de lo que ha metido al ordenador, ni de lo que ha comido, ni de nada. Entonces, esto es lo que nosotros aconsejamos. Si el estrés es la enfermedad del mundo moderno, la meditación es la medicina del mundo moderno. Que lo que nos va a enseñar es a calmar nuestra mente y a poder prestar atención realmente a lo que estamos haciendo, a lo que estamos viviendo. Es vivir con atención plena. Eso es mindfulness. Y eso es meditar. ¿En qué consiste? Pues también ponemos estas frases a los pacientes. Recordamos la ducha de esta mañana, saboreamos la comida, prestamos atención siempre a la persona con la que estamos hablando y nos enteramos. Nos enteramos a la primera de lo que nos dicen. Estamos leyendo atentamente este mensaje. Cuanto más noes tengamos a estas preguntas, más mindfulness necesitamos, más meditación necesitamos. Entonces, a los pacientes decimos, tenemos dos opciones. Podemos vivir con el piloto automático, vivir como motos, como decimos, o podemos empezar a practicar la atención plena y notar la cantidad de beneficios que eso nos aporta a nivel físico y a nivel psíquico. Este Thich Nhat Hanh es un monje budista, pero es un filósofo vietnamita que es un gran difusor de la práctica y de los beneficios de mindfulness por todo el mundo. Hace poco vino Barcelona y, bueno, fue gente de toda España a escucharlo. Y para que nosotros entendamos qué es esto de la atención plena, él nos pone el ejemplo de la taza de té. Podemos tomarnos una taza de té con el piloto automático, como hemos dicho antes, con la mente llena, o podemos tomarla con atención plena. Y yo, más que la taza de té, a los pacientes les pongo el ejemplo de la copa de vino. Y siempre les digo, ¿qué hace un catador cuando va a catar un vino? Un catador profesional. El catador, todos sabemos que solamente se moja los labios con el vino, porque si va a catar 20 vinos y se bebiera 20 copas, habría que ver cómo estaba luego el catador al final de la tarde. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Cogen la copa, la miran, la airean, meten la nariz, huelen. Y ya, por fin, cuando han utilizado sus cinco sentidos y toda su atención, simplemente se mojan los labios con el vino. Y con ese acto, que eso es mindfulness, eso es meditar, saben sacarle a un vino 40, 30, 40 matices. Los años que llevan barrica, los taninos, bueno, una cosa impresionante. Si hubieran estado charlando con otra persona y hubieran dado un trago al vino, probablemente no sabrían ni qué vino se han bebido. Entonces, un poquito la idea que yo les quiero transmitir a los pacientes de cuál es el efecto de practicar meditación. Que es prestar atención con nuestros cinco sentidos a lo que estamos haciendo para ser conscientes de lo que está pasando, de esa realidad. Decía John Lennon, la vida es eso que sucede cuando nosotros nos ocupamos de otra cosa. ¿Verdad? Que muchas veces decimos, madre mía, ha pasado el verano y no me he enterado. He terminado las vacaciones y no he sido consciente de verdad de si he descansado o no he descansado. Pues eso, trabajando en la meditación, nosotros somos plenamente conscientes de lo que ocurre en nuestra vida momento a momento. Y así calmamos nuestra mente, reducimos el estrés. Y por último, voy a explicar las dos formas que hay de practicar mindfulness. Una es la meditación informal, que es la que podemos hacer, como os he dicho, al tomar un café, cuando nos estamos duchando, decir, voy a notar cómo me mojo, cómo huele el gel, cómo me enjabono, cómo me quedo fresco. O puedo hacerlo con el piloto automático, con lo cual al final tampoco he disfrutado ni me he enterado de esos tres, cuatro minutos de ese pequeño momento. Esa meditación informal la podemos hacer en cualquier momento del día. Un paseo, un postre, lavarnos los dientes, el ducharnos, intentar no tener la mente en treinta cosas a la vez, sino centrar la atención. Esto es una práctica, igual que el ejercicio que hacen los pacientes en la bicicleta, hay que practicar. Si nosotros vamos al gimnasio una semana y nos damos una paliza tremenda, pero no volvemos a ir, no tendremos forma física, solamente agujetas. La meditación es igual, es una técnica, pero requiere disciplina y práctica para notar los beneficios. Aunque se nota, como también decía Carmen, con el ejercicio, con dos meses de práctica ya notamos un montón de beneficios de practicar. Solamente tenemos, para hacer la meditación formal, es decir, cuando nosotros decimos a los pacientes, vamos a hacer una meditación, tener una postura, que es esta, en una silla, sentados. También se puede hacer con el banco ese que tenéis ahí abajo o en posición de loto, pero nosotros con los pacientes, por las condiciones de la sala, lo hacemos en una silla. El segundo elemento que es fundamental y que ya lo han aprendido antes es hacer la respiración abdominal. La respiración conecta, es lo que nos permite empezar el ejercicio. Empezamos siempre con el repaso, el escaneo corporal y la respiración. La respiración nos va permitiendo calmar nuestra mente y concentrarnos en lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la meditación. Intercambiamos en el exterior con el interior. Fijaros cómo la respiración es lo que hicimos en la pista de despegue para empezar la meditación. Y, por último, calmar la mente. Es el tercer elemento de la meditación, es el más complicado, pero ese ya lo vamos dirigiendo nosotros, intentando que el paciente ponga su atención en algo que nosotros vamos diciendo en una situación. Creamos una situación y el paciente tiene que visualizar, mentalizar que está en esa situación para no pensar nada más que en eso y seguir lo que nosotros vamos diciendo a lo largo de un tiempo. Cuando terminamos diez minutos, un cuarto de hora como mucho de cada sesión de meditación que hacemos cada día de esas ocho semanas que hacemos, el paciente ya encuentra que está mucho menos, que está más relajado. Aunque no es una técnica de relajación. Mindfulness es una técnica de atención. La relajación es otra cosa. Pero sí que el paciente se nota que no está estresado, que está en paz, que está en calma. Y eso es lo que nosotros pretendemos, conseguir que ellos aprendan a encontrar paz interior, a calmar su mente. Esto que ponemos aquí, en vez de la mente constantemente invadiéndonos de pensamientos, intentar tener la mente no en blanco, sino en calma. Y fijaros, todos estos son los beneficios de practicar mindfulness. ¡Qué barbaridad! Todo esto está comprobado científicamente. No tenemos tiempo para explicar cuáles son los mecanismos cerebrales que se producen cada vez que meditamos, pero hay una serie de cambios en la actividad cerebral que generan todos estos beneficios físicos y psíquicos. Por lo tanto, en esas ocho sesiones que hacemos con los pacientes, una a la semana, durante una hora y media, trabajamos cada día un tema, estrés, ansiedad, depresión, patrón tipo A, y hacemos meditación. Para que al cabo de las ocho semanas, aquel paciente que considera que es beneficioso pueda continuar luego haciéndolo en casa e incorporándolo a un estilo de vida saludable, que aparte del ejercicio, la dieta y toda una serie de cosas que ellos aprenden de ese estilo de vida, también es muy importante cuidar también todos los aspectos emocionales de la enfermedad. Y con eso, con esta frase de John Kabat-Zinn, que es un representante de Mindfulness, y fue la primera persona que creó en Estados Unidos una clínica de reducción de estrés. La gente solamente se ingresaba para tratarse el estrés con la práctica de Mindfulness, pues nos dice John Kabat-Zinn, no podemos detener a las olas, es decir, la enfermedad está ahí. Y nosotros, una vez que ha ocurrido, sí podemos prevenir algunas veces, pero una vez que ha ocurrido, no podemos evitarlo. Y vamos a tener contrariedades, problemas, enfermedades, pérdidas, pero podemos aprender a surfear esa realidad con esas estrategias que nosotros facilitamos a los pacientes desde este programa de rehabilitación cardíaca en el que ponemos todo nuestro interés y toda nuestra ilusión, porque vemos que es muy, muy beneficioso para los pacientes. Y bueno, es importante también, como antes nos ha dicho Carmen, motivar a los pacientes a que ellos tienen una gran responsabilidad en su salud. Lo que nosotros llamamos el locus de control. Hay pacientes que piensan que su salud depende de los médicos, de los medicamentos que les manden después de un infarto. Pues yo ya no puedo hacer más que lo que me diga el médico, ejercicio, etc. Depende mucho también de la implicación que cada uno considera que tiene en su estado de salud física y psíquica. Y con esto doy las gracias por vuestra atención y ahora, si queréis alguna pregunta, nos la respondemos. Gracias.